Vehículos que toman hacia el sur y no hacia el norte, problemas de parqueo, además de orden de paralización de las obras. Estos fueron parte de los temas tratados en el Consejo Municipal sobre la situación que se vive en Brasilia en San Isidro de El General, tras la apertura de un centro de comidas rápidas. El regidor José Luis Orozco fue enfático en pedir explicaciones tras las constantes preocupaciones de comerciantes. Estoy bastante preocupado por el caso del KFC, bastantes comerciantes de la zona han señalado el enorme problema con el embotellamiento que se da ahí, y además de eso con los problemas de parqueo que hay en ese sector, aunado al hecho, como les señalé en una nota que les envié, que desde el 15 de febrero de ese año el plano con el que estaban construyendo está vencido y por tanto la obra debía pararse. No podían continuar la construcción, comprar los vencidos y así lo señaló el CONAVI, lo señaló otras autoridades del MOP, pero aun así la obra continuó e inclusive se abrió y creo que continúa. Entonces quisiera una explicación de que los vecinos del cantón se enteren por qué eso sucede, si había alguien a cargo de la municipalidad de supervisar dicha obra. Al respecto, el alcalde Jeffrey Montoya dijo que la obra del edificio como tal tiene paralizaciones e hizo referencia a que están esperando criterios por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como del CONAVI, sobre la situación vial que se da en ese punto por la señalización que se tiene. Yo creo que ya le hemos dado, le hemos brindado la información al respecto, esa construcción como tal posee una paralización, ¿verdad? Y sabemos lo que a veces es el tema de construcciones, ¿verdad? Hacemos paralizaciones, están pendientes cosas y pues es lo usual que se continúe esto. Además de que tiene una particularidad muy interesante que estamos esperando también criterios por parte del CONAVI, MOP, que tiene que ver con los derechos de vía y lo que hemos visto recientemente hasta intervención del tránsito de policía, con respecto pues hasta tuvieron que colocar pues unas vallas ahí para que también pues la parte vial se respete razonablemente y es que los vehículos que salen pues tomen hacia el sur y no hacia el norte pues haciendo pues un atravesado por completo de la carretera en esa salida. Y es parte también de lo que estamos esperando pues a nivel de criterios, a nivel de lo que son esas aprobaciones. Usted tiene la documentación que en su momento, que es el tema del concepto de habitabilidad, ¿verdad? o que se brinda al respecto, que existe esa posibilidad de lo que es brindarse sobre obras en tránsito. Por lo que esperan la respuesta por parte de las autoridades sobre este tema.